Caminito de la escuela, apurándose a llegar, con sus libros bajo el brazo, va todo el reino animal, el ratón con espejuelos, de cuaderno el pavo real, y en la boca lleva el perro, una goma de borrar. Ay, qué bonita canción de Cricric, con unos animalitos. Oye, Muequitas, ¿tú tienes mascotas en tu casa? No, no tengo mascotas. ¿Cómo que no tienes mascotas? Yo quiero una. ¿Tú quieres una mascota? Sí, yo quiero una mascota. Oye, pero tener una mascota es una responsabilidad, Muequitas. ¿Por qué nos preguntan por qué? ¿Sabes por qué? Porque tener una mascota en tu casa tienes que cuidarla mucho. Bañarla. Levantar su popo. Ah, mira, si se hacen de sus necesidades, las tienes que levantar igual. Miren, les voy a explicar. Una mascota también le tienen que limpiar todo. Esa es la responsabilidad de tener una mascota. Miren, les voy a explicar. En su casa tienen que ver si quiere su papá, si quiere su mamá tener un perrito. Y si tienen el espacio. Y si tienen el espacio. ¿Qué tal? No, no falta león. Ah, bueno, tal vez a algunos no les gustan los perritos, pero les puede gustar. Un gatito. O un pajarito. Sí, mira, como tú tienes tu perrito. O un canario, ¿verdad? Sí. Entonces, tener una mascota en la casa, tienes que ver primero el permiso de tus papás. Sí, que toda la familia esté convencida de que quieren tener una mascota. Claro, imagínate. Oye, Muequitas, y si yo vivo en un cuartito, ¿es posible que tenga yo un cocodrilo? Ay, Jonguito, ¿cómo un cocodrilo? ¿Qué? No, pues los cocodrilos no son mascotas. No, yo no tengo uno. Yo no dije que tenía uno. ¿No tienes uno? No, yo tengo cinco. ¿Cinco, Jonguito? Cinco cocodrilos, sí. No inventes, Jonguito, de milagro no te han comido. No, al contrario, yo me los he comido. Jonguito, ¿por qué tú te has comido los cocodrilos? Están sabrosos. Luego le arranco una pata y me como un cocodrilo. A ver, a ver, Jonguito, ¿de qué cocodrilos me estás hablando? Bueno, es que la vez pasada me invitaron a un viaje a Chalmita y allá venden unos cocodrilos de pan. ¡Ay, Jonguito! Yo me estaba imaginando que le arrancabas la pata al cocodrilo. No, 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 de esos no. Pero también, Muequitas, no sé si has escuchado que hubo una persona que sí tenía un cocodrilo de adeveras. ¿Y qué pasó? Este, no sé, por descuido, lo dejó escapar. Imagínate un cocodrilo que vayas por la calle y veas un cocodrilo. No, esos no son mascotas. No, esos no son mascotas. Una mascota se puede considerar un perro, un gato, pajaritos, canarios, un pez. Oye, ¿y los caballos? También se podrían considerar como mascotas cuando los domestican. Oye, pero este, si por ejemplo, yo quiero tener un perro grandotote en mi casa chiquitita, ¿crees que se pueda este cuidar ahí? No, Jonguito, porque tu casa está chiquita y el perro va a estar muy grandote y no, tú debes de comprar un perrito o debes adoptar más que nada. O este, uno a tus necesidades y a tu espacio. Vas a comprar un león casi y no vas a caber, y él también, y es que también se estresan. Ah, entonces tú me dices que compre, por ejemplo, como este perrito que tenemos aquí. Sí, como el perrito. Órale, pero este, ¿qué más le tengo que hacer al perrito? Ah, pues mira, lo tienes que llevar al veterinario. ¿También al veterinario? También tiene que ponerle sus vacunas para que no se enferme. Oye, pero, este, bañar también incluye eso. También lo tienes que bañar, le tienes que comprar su alimento especial para animales, para perritos. Le tengo que sacar las pulgas, dicen, por ahí. Sí, 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 este, sí, tú, por eso lo vas a bañar, para que se quiten las pulgas. ¿Pero lo tengo que bañar diario? No. Ya ves, de vez en cuando. Órale, los amiguitos saben más que yo. Pues sí, porque ellos tienen un animalito, un perrito. Oye, 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 y este, ¿qué pasa si mi perrito me muerde, lo voy a tirar ahí? Bueno, imagínate, no, dije tirar. No, ¿cómo te lo vas a tirar? No, ¿verdad? No, Jonguito. No, Jonguito. Es parte de tu familia, cada animalito que tú quieras, lo tienes que adoptar como parte de tu familia. Tienes que darle amor, tienes que dar cariño, tienes que jugar con él, bañarlo, hacerlo. Es un ser vivo y tienes que ser muy cariñoso con él. Entonces, ¿va a ser parte de mi familia? Ajá, y si en alguna razón te llega a morder, es porque tú lo estás molestando. Tú no debes de molestar a los animales cuando están durmiendo o cuando están comiendo, porque se sienten agredidos y por eso es que te muerden. Ah, yo pensé que me querían morder porque tenían hambre. Bueno, también. Sí, Jonguito, pero tampoco lo vas a agarrar de la colita y hacerle así. Bueno, hay unos niños que lo hacen, pero entonces hay que recomendar que a los perritos no se les molesta. Ni a los gatos. Ni a los gatos. Oye, ¿has visto que algunos? Oye, de veras, ¿y los gatos se bañan? Los gatos, sí, le hacen así. Ellos mismos, con su lengua, ¿verdad? Se hacen, oye, muequitas, ¿y por qué algunos, este, bueno, hay unos que no les gustan los perros, pero sí les gustan los gatos? ¿Por qué algunos gatos negros no los quieren, muequitas? Ah, porque, este, luego vemos películas de terror y ahí sale el gato negro, el que te va a espantar, y eso no es cierto. No, ¿verdad? No, en otros países son sagrados. Ah, sí, es cierto. Sí. Sí, es cierto, son sagrados, que hasta tienen su estatua aquí, que es, creo que es en Egipto, ¿verdad? Son muy, este, muy, muy preciados los, los gatos. Oye, yo, 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 yo conozco unos gatos. ¿Unos gatos? Sí, unos gatos negros. ¿Unos gatos negros? Sí. ¿Y qué hacen esos gatos negros? Cantan. ¿Cantan? ¿Cantan? A ver, que nos pongan un poquito de, de los gatos negros. A ver, vamos a escucharnos. A ver, a ver, a ver, a ver, que se va a bailar, ok. Oye, huequitas, esos no son gatos. ¿No son gatos? No. Bueno, sí son gatos, sí son gatos negros, pero no son gatos. Bueno, ¿cómo les explico? Es, ese grupo se llama los gatos negros. Ah, es un grupo musical. Sí, esos gatos, no. Oye, huequitas, entonces. Oye, conguito. ¿Qué pasó? ¿Te parece si vamos a un comercial y regresamos? ¿A poco tan pronto? Continuamos con nuestro programa. Ahora le vamos a un corte comercial, no se despeguen. Estamos procurando ser puntual. ¡Aaah!